Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Erika Palomares y el día de hoy quiero presentarles a Edgar Aguirre, él viene del movimiento de México Lector, precisamente motivados por promover este hábito de la lectura. Edgar, un placer saludarte. Hola Erika, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Zona Franca por permitirnos estar aquí para platicarles de lo que es México Lector. Pues platícanos un poquito de dónde surge esta iniciativa, de qué se trata. Claro que sí, pues México Lector inició en noviembre del año pasado, de 2018, pues básicamente como un proyecto social, digamos, que corresponde mucho, pues ahora sí que utilizar el tiempo libre de las personas, específicamente de dos amigos que fueron quienes iniciaron en Ciudad de México este proyecto, que pues estaban juntos, y precisamente por el tema del amor a la lectura, pues surgió como esta cuestión de por qué no iniciamos un grupo, un colectivo que nos permita compartir y promover también como esta parte de la lectura. Ellos a través de Twitter lanzaron como este mensaje, y pues gracias a la respuesta de la gente, pues decidieron como realmente ya plantearlo de una forma más formal. La cuestión fue generar ya un Twitter específico precisamente para lo que era México Lector, y entonces sí encauzar ya a todas estas personas que estaban pues interesadas en juntarse. Hubo pues una primera reunión, digamos, que también pues funcionaba como para probar de qué manera se iba desarrollando todo esto. Te digo, inició en noviembre del año pasado, ahorita ya pues va todo lo del año, van aproximadamente ocho reuniones, iniciando como te digo en Ciudad de México, y este año expandiéndose también a otros municipios y bueno, estados del país. Pues padrísima iniciativa, ¿no? Además de promover algo tan importante como es la lectura, y que vemos que cada vez hay más jóvenes también interesados, y no solo los jóvenes, sino todo tipo de personas interesados por ahí. Yo me metí así a ver un poquito las redes de México Lector, y sí vi bastante respuesta por ahí de algunos libros. ¿Cómo es esta dinámica, no? ¿Cómo es que se comparten esta idea? ¿Cómo seleccionan qué libro van a leer? Pues mira, la dinámica de México Lector consiste en seguirnos a través de Twitter, Twitter, Instagram, y bueno, también nuestra página que es www.mexicoelector.com. Básicamente, mucho se maneja desde Twitter. Digo, somos un colectivo o un grupo que sí se junta de manera, pues ahora sí que física, pero mucho se maneja también a través de Twitter, que es como la plataforma principal. La gente confirma su asistencia a estas reuniones, que son una vez por mes. En estas reuniones de México Lector, que son los sábados, a las 4 de la tarde generalmente, pues se define una temática por mes, se vota por el libro que se va a leer. Entonces, digamos que la gente tiene todo ese mes para poder leer el libro que se decidió entre todos. Y bueno, en esta reunión en específico, se platica de lo que es México Lector para la gente que apenas está llegando, que es la primera vez que nos acompaña, y se trabaja el tema de las dinámicas. Al principio, bueno, te digo que fue como una prueba, y en estas reuniones se definieron como ciertas dinámicas que van cambiando precisamente también para conocernos, romper el hielo, pues ahora sí que identificar quién va, quién es nuevo, y sobre todo esta parte de crear como una comunidad. Después de estas dinámicas de conocimiento, se platica y ya se llega como al tema principal, ahora sí que es platicar sobre el libro, sobre el libro del mes. Y ahora sí que es muy interesante como conocer los diferentes puntos de vista, hay gente que a lo mejor no le gusta el libro, pero siempre le queda algo, y es también como muy importante. Lo que queremos también aquí es generar precisamente como este tema de la lectura, y sobre todo también que la gente se sienta libre de poder, pues ahora sí que a veces hay títulos, hay cuestiones que no nos gustan o que no nos atrapan, y también es muy válido que la gente diga hasta aquí, o sea, este libro de verdad no me enganchó, y probablemente dejarlo y el que sigue, pero sí como mantener este constante hábito de estar leyendo. Entonces, se platica sobre el libro, te digo, es muy padre compartir precisamente todos estos puntos de vista, al que les gustó, a los que no, y aunque sí les haya gustado a muchos, también cada uno tiene como su perspectiva, es muy importante como conocer y dar también como la palabra a cada uno de ellos, y la libertad de que cada uno de ellos pueda decirnos lo que opina. Al final se tienen como unas opciones, dependiendo de la temática que estemos trabajando para el próximo mes, se investigan autores, se investigan libros, se dan ciertas opciones para que la gente de los talleres pueda votar, y de esos se sacan cuatro libros como finalistas, o semifinalistas, y de ahí se sube a Twitter, y ahora sí que ahí toda la gente que nos siga, vaya o no vaya a estas reuniones, puede votar para definir el libro del siguiente mes, y esta es la dinámica que vamos manejando mes con mes. Todo el país leyendo un mismo libro. Así es. Y de todos los géneros, como tú mencionas, para los gustos de toda la gente, porque como en la música y en los libros hay quien lee política, quien lee novelas, quien lee de superación, y otros a los que nos gustan ciertos géneros, entonces está padrísimo que ya puedan tener ese espacio para reunirse todos, y para como tú comentas, decir lo que sí, lo que no, y de eso precisamente aquí en León, tú me comentabas que ya han tenido algunas reuniones, ya iniciaron con reuniones, ¿cómo les ha ido aquí con el público de León? Y pues también, ¿qué sigue? ¿Cuál es la próxima reunión? ¿Cuál es la invitación que queremos hacer hoy? Fíjate que bueno, aquí en León hemos tenido una reunión, iniciamos pues este mes, digamos este mes de julio, con el libro de junio, que se leyó en junio. Afortunadamente fueron personas, que es lo importante, no podemos decir que fueron muchas personas, pero bueno, creo que así como inició en Ciudad de México, ahorita por ejemplo, ya son más de 30 personas las que están en Ciudad de México, y eso es súper importante, y de verdad se agradece muchísimo, entonces es lo que estamos haciendo, y precisamente también el objetivo de estar en este espacio, es invitar a toda la gente que le guste leer, que a lo mejor no lea mucho, pero que sí quiera ir ampliando este hábito, y también a la gente que quiera empezar a hacerlo, porque de repente hay gente que a lo mejor dices, bueno me interesa, pero luego no tengo mucha motivación, o no sé qué libro leer, no sé con quién hacerlo y todo esto, entonces es también como generar este espacio, para que la gente pueda, pues entrar más como al tema de la lectura. La próxima reunión va a ser el 3 de agosto, si no mal recuerdo, y bueno básicamente estas reuniones, te digo aquí en León, es la segunda el próximo mes, esperamos por supuesto que más gente se sume, si hay gente que empieza a leer el libro, y de verdad no lo quiere acabar, o no le gusta para terminarlo, siéntase con total libertad también de poder asistir, lo que queremos es generar, te digo esta comunidad, de repente nosotros mismos nos cerramos, a decir no es que yo solamente leo de terror, yo solamente leo ficción, yo solamente leo de tal autor, lo importante aquí es que, pues si tratamos como de sacar de nuestra misma zona de confort, y precisamente dar opciones, ampliar como el panorama, que a veces nosotros mismos nos cerramos, y pues también como poder dejar entrar como todos estos títulos, todos estos temas, que a veces pues por una u otra razón dejamos como de lado, entonces si es muy importante que nosotros mismos, precisamente entrados como en este tema, dejemos como entrar muchos temas. ¿Qué libro para cerrar este Edgar Serial que está leyendo ahorita la gente, para que igual si quieren asistir, pues todavía tengan esta semanita para leer este libro, ¿qué libro se está leyendo actualmente, y más o menos de qué se trata? Sí, ahorita estamos, el título es Llegada la hora, de una autora mexicana, que se llama Carla Zárate, pues la temática, bueno tenemos aproximadamente unas dos semanas, para poder terminarlo, la verdad es que yo apenas lo estoy empezando, y bueno la temática habla sobre un chef en una cárcel, entonces es un poquito hablar sobre el tema, creo que desde el principio desde la gastronomía, tema de asesinatos, creo que también viene ahí mezclado algo de temas eróticos, entonces si tratamos como de darle diversidad, a todos los títulos que estamos leyendo, entonces la gente interesada, ojalá pueda sumarse, todavía como dices tiene tiempo, para que pueda leer este libro. Pues bueno Edgar, muchísimas gracias por habernos compartido esta información, nosotros pues bueno, nos vamos a despedir de esta zona de entrevista, pues ahí está la invitación, para que acudan a estos círculos de lectura, por supuesto de México Lector, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!